¡Suscríbete al canal! Y una vez que hagamos eso vamos a seguir con la línea de acá abajo Mujer Maravilla, Ares, Aquaman, Killer Frost, Raven y luego Doomsday Y una vez que tengamos esa línea vamos a ir con Satana para ir arreglando Bueno, abarcando más bien los DLCs que nomás he subido a Scorpion de los DLCs Después nos vamos a pasar a la línea de abajo que va a ser Linterna Verde Sinestro, Shazam, Black Adam, Hot Girl y Bane Y hasta el final va a tocar Batgirl, ¿ok? Entonces sí, vamos a darle que acá está Deathstroke Vamos a darle con Deathstroke Es un personaje bastante bueno, Deathstroke, la verdad Un personaje también bastante querido No solamente en el juego, también en los cómics y todo Es un personaje, la verdad, que es muy chingón Es demasiado chingón Deathstroke, sinceramente Pero bueno, vamos a darle Y no me refiero, les digo, como al juego Es en todo, o sea, en el universo de DC es un personaje muy chido Ellos no hablan mucho Esto, ah, aquí era el... ok Eh, no se vale activar eso, cabrón Quítese ya La verdad es que las armas de Deathstroke bajan muchísimo Wow, 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 wow Ya quiero que salga, sinceramente, Injustice 2 Estoy muy contento por empezar, este, 2017 Por eso también, por los juegos que vienen O sea, ya quiero que salga Injustice 2 Marvel vs Capcom Bueno, no me voy a acercar Porque sé que voy a usar el Wager y... Y así, más fácil, sencillo Un poquito de distancia A ver, Nightwing No sé, nada No sé No encuentro combos con este, güey O sea, simplemente combos así, chiquititos Digo, también con los otros Como que sepa jugar muy bien, pero... Pero no encuentro así como que Super combos Unos 10 golpes Bueno, yo sé que con esa madre hace Hace bastantes golpes como quiera Pero es que por qué No tiene como un XY Ah, sí, ahí está No voy a usar nada por lo mismo de... De que me lo va a ganar Va a usar toda la barra y me lo va a ganar Entonces no quiero... De que me joda mucho ahí Ah, cabrón A ver No me acuerdo qué hace con esta madre este, güey Dele, ándale Y pum Oye, está chido Contrato cumplido Buscando siguiente objetivo Muy bien Primero a Dick Grayson Y después a su amiguito Que estuvo con él Los jóvenes titanios Vámonos Quítate cyborg de mierda Güey, no sé qué hacer con Deathstroke, cabrón Ok Quítate, por favor Ah, sí Es que si lo hago para... Para atrás o para arriba Siempre se me va el pedo de eso Ok Con... Ok, ok Y con este giro, es verdad No, me va a agarrar cuando caiga ¡Uh! No tienes nada Voy a usar esto igual Es lo mismo usar el movimiento que hacer esto Voy a bajarle el 30% de vida Con esto O lo mejor más 33% de vida, de hecho Contrato pendiente Contrato cumplido Buscando siguiente objetivo Contempla al dios de la guerra No ver dios de la guerra Te voy a dar tu guerra, güey No, señor No me avientes cosas Mierda No entiendo qué hace El... El... Especial de este, güey No entendí Vamos a hacerle todo el daño que se pueda Ya muérete ¡Oh! Ok ¿The fuck? ¿Por qué no está disparando, güey? Estaba haciéndole para que disparara Y no disparaba Contrato pendiente Contrato cumplido Buscando siguiente objetivo No ver Killer Frost No te quiero hacer mucho daño, bebé No te me acerques Y... Qué pendejo, güey Usé el otro Quería usar este Se me va el pedo Es que... No sé... La... Madre No sé la distancia de la explosión de esa madre todavía Ya, ya No mames ¿Cómo vas a aguantar eso? Aunque te cubras tienes que morirte ahí, güey ¡Vámonos! Más dale que no se lo recupere con el Wager Oh, maldita Que tiene para recuperarse bastante De hecho, ese es el Wager Voy a tomar mi distancia Aunque me baje la primera vida Voy a... Voy a matar No quiero que use el Wager Más por eso les voy a hacer Y que con eso no hay joda ¡Vámonos! Me van a tocar todos los oponentes grandes del juego, eh Porque después de Salomongrande Digo, después de Vayne me toca Salomongrande Y ya nos tocó... Doomsday Creo que nos faltaría Alex Nada más ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos de aquí, hermano! ¡Y no! ¡Han alcanzado! ¡Y! ¡Le estaba pegando, cabrón! Pero si se gasta todo eso No va a tener ya para... Para hacer nada cuando... Cuando es el mío ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, madre! ¡Wey! ¿Qué le pasa a este hombre, güey? ¡Déjame en paz! Estuvo bueno, Vayne Ya, muérete ¡Adiós! ¡Adiós! Contrato pendiente Contrato pendiente Contrato cumplido Buscando siguiente objetivo Ok, seguí a Batman Ok, seguía Batman o Solomon Solomon toca después de Batman Es que a Batman me lo tapaba Vayne Como está todo enorme Me lo tapaba y no me dejaba ver ¡Batman! ¡Batman! Güey, ¿por qué sale eso? En vez de... Que dispare, güey Creo que si le da... Si le dio bien Bien muerto, cabrón Bien muerto, cabrón Contrato pendiente Contrato cumplido Buscando siguiente objetivo Oh, Solomon está muy enojado Eh, Solomon No hagas eso Que no hagas eso Cosas, cabrón Déjame en paz Güey 31 de daño Con un agarre ¿Qué es esto, cabrón? 31 de daño Con un jodido agarre Este hombre, güey Este hombre, güey Bueno, este... Este monstruo, más bien Güey, déjame en paz Güey ¿En serio? Güey, ¿qué está pasando? ¡No! Ya, ya lo empaté ¿Qué pedo, güey? No Güey, ¿por qué? Brinca cada vez que lo... Le voy a disparar ¡No brinques, perro! No, iba a ser el... Ah, el que baja 31, güey ¡No! ¡No! ¡De puta madre, Salomon Grundy! ¡No! Perdí, cabrón ¿Cómo va a ser eso posible? ¡No! ¡Adiós! Reintentamos ya que... No, cabrón Ya ¡Guau! ¡Ese combo, qué pedo, güey! ¡No! 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 Es en serio que vas a usar tu wager, vato O sea, con la poca vida que tienes Y ni siquiera tienes Líneas de energía, güey Pero estar usando eso, güey Pero bueno ¡Adiós! Contrato pendiente Contrato cumplido Buscando seguir Muy bien, toca aqua mamá Y ahí Superman ¡Wow! O sea, te pegué Pero luego, luego Te levantaste ¿Qué es esto, güey? ¿A qué estamos jugando, vato? Deja de picarme con tu tridente No, ¿por qué disparó hacia arriba, güey? ¡No mames! Deja de picarme con tu pendejada, güey ¿Qué? Güey, ¿es en serio? ¿Que nomás vas a estarme picando? ¡A su madre, güey! ¡Wow! Me cagó mucho el palo que me estuviera picando así, güey ¡No, no, güey! Desperdicé mi movimiento ahí ¡Qué huevo, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No, cabrón! ¡No! ¡Deja! ¡Iy! ¡Deja de quererme pegar con eso! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya me cagué, güey! Yo sí, ya te vimos llegar Ya, cállate Güey, ¿es en serio que tú los puedes lanzar, güey? ¿Por qué yo no? ¿Por qué según te...? No, hombre ¡Chinga tu madre! Yo sé por qué no se pueden lanzar, gente Para que no me digan Es que se lanzan así, ya está Y estos personajes los lanzan Estos los explotan Ya sé Bueno, me refiero... Ok, no se vale, güey Ya, quítate Güey, afortunadamente lo detuve ahí, eh Y no le va a dar, güey ¡Uy! ¡Sí le dio! Bien Güey, ¿es en serio? No, 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 güey ¿Qué está pasando? Ya, vato No mames Ya Tranquilo A ver, Superman Tú no me vas a ganar Empezando porque no me vas a lanzar eso Y no te voy a dejar que me pegue Bueno, ya me pegaste una vez, pero nada más Es la única que te permito Voy a estar saltando como loco Con tal de que no me pegues Ok, eso nomás te lo permito ya Ok, eso también te lo permito Pero nada más Ok, eso también Pero ya te dije, nada más No exageres, no exageres No exageres Que soy buena onda y te dejo pegarme tantito Ya, quítate Wow De hecho estoy guardando mi especial Para o cerrar la pelea con él O si usa wager Poderlo Pelear Sí, le había pegado una vez Bien Ok, se me complicó Este Solomon, Randy y Aquaman Pero Superman no Muy bien Muy bien Qué cagado El final de Deathstroke creo que ya lo vi Más que no recuerdo si ya lo había terminado con Deathstroke en el 360 A ver, vamos a ver igual Según yo ya lo vi Pero bueno Vamos a ver cómo se va Superman de aquí Y después vamos a ver el final de Deathstroke Y después vamos a ver el final de Deathstroke Y su negocio se fue a las nubes Pronto hubo nuevos asesinatos que ejecutar Revoluciones que asistir Y disturbios que crear Y él aceptaría todos los contratos que pudiera Las tropas élite del régimen de Tierra 1 Perpetradoras de atrocidades en el nombre de Superman Se escondieron de la población ávida de venganza Para la mayoría encontrarlos era imposible Pero no para Deathstroke Él reclutó a estos renegados Y formó los nuevos titanes Los asesinos políticos más importantes del mundo Muy bien Buen final Pero bueno gente Esto les ha gustado La batalla normal con Deathstroke Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós